que están, que son de la banda, dicen quién es el responsable de esto. Pero la policía nunca hizo nada para investigar. O para traer a esa persona, como yo le decía al fiscal, si ahí le dicen, vaya, tráigalo, así como le hicieron una ADN, a él le digo, agarren una ADN también. Ah, sí, ellos están declarando que esa persona hizo este hecho. ¿Por qué no lo traen? Lo primero que te dicen, pueden estar mintiendo. Le digo, una puede mentir, pero los tres dicen lo mismo. Dan el apodo y el nombre. Pero nunca hizo nada. Ella, ellos, para elevarlo a juicio, lo primero que hizo, cuando ya dio la prueba de los cotecos, dio negativo, lo primero que hizo es llamar de nuevo a la viuda y al testigo, si ellos ratificaban que eran ellos nomás, lo elevaba a juicio. Y si ellos decían que no, no lo elevaba a juicio. Y yo seguí insistiendo que traiga esas personas de las cuales nombran ahí en el derecho. Pero no. Alegó así. A veces, a mí me costó mucho, te digo la verdad, porque en realidad al comienzo he sido discriminada, maltratada, porque no sabía a dónde recurrir. Y creo que muchos de ustedes los que me han acompañado en un primer momento saben. Saben que si por ahí me empezaron a escuchar o a ser un poco bien tratada, ha sido cuando me acompañaba. Porque después cuando iba sola, te trataban como querían. O decirte, ¿a qué venís? ¿Sabés que son responsables de este hecho? Son los que tienen que pagar por lo que hicieron. Y bueno, como uno no se queda callado porque es mi hija y es mi yerno. Los conozco, a mi yerno los conozco desde chico y sé lo que eres. Entonces, uno sabe qué clase de hijos tiene. Pero, y aparte había pruebas que ellos no eran. Y lo peor de todo, lo que más me duele, que yo la perdí de la mochila, la sé desde el 28 de julio del 2011. Antes que ocurra todo este hecho, porque ella fue a Jujuy al cumpleaños de mi hija, que cumplió 15 años. Y yo no haberle dicho, anda y hace la denuncia. Pero le dije, anda, no mamá, si lo único que tenía eran papeles que se puedan revertir y nada más. ¿Entendés? No haber seguido insistiendo en esto. Por eso hoy en el día yo pienso que aquel que pierda una campera, con un papel chiquitito, lo que diga, que vayan y hagan la denuncia, hagan una constancia, lo que sea. Pero lo importante es que el día que alguien lo encuentre o a donde aparezca no pase este tipo de hechos.